Vamos a seguir hablando respecto de este juicio. Exactamente, un hecho que ocurrió, si mal no recuerdo, en abril de 2019, un médico que fue asesinado en su domicilio. La principal hipótesis de la investigación indicaba que estas dos mujeres que hoy fueron absueltas habían organizado, planificado, a través de un sicario, la muerte de León Burel. Finalmente el juicio desestimó esta hipótesis, o al menos el jurado, no llegó a la conclusión de que esto fuese así. Estamos con los abogados Agustín Magdalena y Cristian Baira Leiton, quienes trabajaron en la defensa específicamente de una de las acusadas. En principio, buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? En defensa de Elizabeth Ventura, ¿no es cierto? No tenían los mismos abogados, ambas imputadas. No, dos estudios jurídicos distintos, el nuestro con Ventura y el estudio Soletti, que es la doctora Susana Soletti, con Mónica Castro. Les queremos consultar. Una de las principales pruebas que se habían presentado ante el jurado era una escucha telefónica en donde se hablaba explícitamente de una planificación en donde se le decía, se decían entre las acusadas específicamente que había mandado a matar al marido. ¿Cómo se desestimó este argumento? ¿Cómo se entiende? ¿Qué es lo que se dice? Primero, ese audio no es una planificación. No es una planificación. Es lo que al Prado le quedó claro. Piensen que acá no hay un juez técnico. Acá fueron 12 ciudadanos legos que no saben de derecho y escucharon las pruebas, tanto de la Fiscalía como las pruebas que nosotros presentamos y las contradicciones que le marcamos. ¿Qué pasaba en ese audio? Lo que pasaba en ese audio es que había habido una pelea muy fuerte porque Ventura, nuestra cliente, dice cosas que no tiene que decir con una empleada de Mónica Castro con respecto a su arte, a estas brujerías que hacía. Digámoslo como es el nombre, ella siempre fue conocida como la bruja. Y de hecho de eso trabaja, de ser bruja, leer las cartas y todo eso. En un buen sentido, ¿no? Evidente. Ella lo asume, dice que no le molesta que le diga... No, no, y aparte del caso desconocido policialmente, la vive la bruja y nosotros lo hemos tratado de bruja a todo el juicio. El tema es que Ventura dice cosas secretas de su arte, de la brujería, a una empleada y eso la pone en ira a Mónica Castro, la llama por teléfono y le pega donde más le duele y le da duro. Y realmente lo hablamos con el jurado, fue una pelea, una pelea muy fuerte y la amiga le pegó muy duro donde le dolía a Ventura, que es donde le dice, si contás secretos de los demás, o así para guardar secretos, vos no contás y mandaste a matar a tu marido. Pero lo dice sin fundamentos. Sí, sí, es un reclamo, por eso no es una planificación, ojo con eso. Hay otro audio que se pasó en el juicio, que fue una llamada a los días... A ver, el hecho ocurre el 15 de abril del 2019. Hay un intervención, ya desde el momento uno le intervienen los teléfonos, la verdad no habían indicios ni rastros para dirigirlo, lo hicieron. Y hay un audio de apoyo entre las dos co-imputadas, hoy personas absueltas, donde Elizabeth le contaba a su amiga que los medios periodísticos, una nota creo que era del diario Los Andes, hablaba de un sicario, y de un crimen por encargo, y ella le decía que cómo era posible, primero, no sabían que estaban intervenidas, y tuvieron esa llamada, y ya a la prensa, desde adentro de la justicia, llegó la idea de un sicario. Claro, lo que pasa es que la prensa replicaba mucho la teoría de la fiscalía. Y en todos lados se hablaban muchas cosas, buenas y malas, pero la mayoría eran malas. Habitualmente ocurre, por el sistema acusatorio que tenemos, también. Bien, es básicamente un sistema acusatorio, y por lo general la fiscalía suele ser la posición intermedia, que es básicamente la que se intenta replicar. La que se replica en los medios para informar. ¿Qué es lo que ocurrió con Burela, según la hipótesis de las acusadas? En el juicio probamos que esta familia sufrió tres hechos de inseguridad en cinco años. Uno en el 2014, donde entran a robarle, le golpean, lo atan, lo amenazan. Ahí le dicen, lo amenazan de muerte. Le dicen, a mí me mandaron a matarte. Y obviamente viene otra frase, si te digo quién, te caes de traste. El doctor lo declaró, la justicia en ese momento le preguntó de quién sospechaba, y ahí mencionó a su hermano. Tenía una sospecha de la familia. Una sospecha generalizada, pero apuntaba al hermano. En torno del hermano. Hecho número dos, al otro año, año 2015, estaba sacando su auto para llevar a su hijo a la escuela, con su hijo parado, la señora Ventura parada en la vereda, se bajó una moto, llegó una moto con dos personas y empezó los disparos contra el auto donde estaba el doctor Burela. Y también estaba el hijo, y ahí podría haber muerto cualquiera. Y ahora en el 2019, esto fue otro hecho más de inseguridad. O si se la tenían jurada, o le entraron a robar. Si fue un tumbero, un delincuente común. Eran muchas las hipótesis, las líneas que se podían abrir de investigación. Durante el juicio salió un testigo que una policía se le acerca y le dice, a mí el doctor Burela me violó en una consulta, si lo mataron, bien muerto está, se hizo justicia. O sea, bueno, justamente el juicio sirve para eso. Y con la penitenciaría, ¿no? Él era médico penitenciario. El juicio sirve para eso. ¿Por qué se centró la fiscalía, creen ustedes, directamente en esto? Es verdad lo que dijo la bruja. Desde un principio no estuvo muy objetivo porque esto estuvo muy, pero muy dirigido por familiares de Burela, hermanos de él, que iban y declaraban todo el tiempo en la fiscalía y un malestar adentro de la casa, ¿no? Traían datos que no llegaban a ningún lado y vivían, hablemos normal, ordinario. Les llenaban la cabeza a la justicia. Todo el tiempo. Pasa acá, pasa allá, vengan para allá, investigan acá, investigan acá. Y la fiscalía y la policía seguían esas líneas de investigación de los testimonios que iban dando estas personas. El hermano de Burela dijo que ellos incluso habían hecho como de pesquisas, ¿no? Que habían hasta buscado pruebas. Y por eso, sostenemos nosotros, la fiscalía en este caso se estrelló contra una pared. Doctor, eso de ustedes entienden que ahora estas dos mujeres tienen la posibilidad de hacer alguna acción contra el Estado. El veredicto ha sido contendente. ¿Saben lo que quieren estas dos mujeres? Recuperar su familia. Ayer, ustedes no lo vieron, pero como lloraban esos hijos, tanto los de la señora Castro como los de la señora Ventura, recuperaron a su mamá. Fíjense que tienen al papá muerto y su mamá presa sin pruebas durante más de tres años adentro de una penitenciaría porque Ventura no tuvo el beneficio de una prisión domiciliaria. ¿Quién le devuelve su vida ahora? Edda era profesora de computación de la Escuela San Miguel, docente de escolaridad baja. Las verdaderas, que lo decíamos, las verdaderas víctimas de este caso fueron Juan y María Burela Ventura. Los dos hijos de este médico que mataron... Siempre creyeron en su madre, además. ...y su mamá presa. Esas fueron las dos verdaderas víctimas. Y la fiscalía, esos chicos, les cerró la puerta en la cara. Y siempre, y usted como periodista tiene mucha experiencia en casos criminales, los hijos, las familias directas en un homicidio, son los que más derechos tienen ante la justicia para ser creyentes y reclamar sus derechos. Por último, ¿por qué creen que no se optó por la posibilidad de que se vuelva a realizar un juicio por jurado? Mirá, primero, yo lo que creo es que el jurado, al quedar estanco, no tomar una decisión, me parece que estuvo muy bien. ¿Por qué? Porque lo más importante, para dejar un mensaje, no se puede acusar a cualquier persona sin pruebas. No se puede condenar condenar a las personas sin pruebas. Eso no es justicia. El jurado lo vio, se dio cuenta en el juicio. Y segundo, ¿por qué no sigue acusando a la fiscalía? ¿Eso me preguntás? Sí. ¿Por qué no se... Porque ya el jefe fiscal, el doctor Buso, antes, en otro caso, en el primero que quedó, está en comendosa, lo dijo. Él no va a acusar porque él cree que no corresponde por el principio de non vis in idem. Y para nosotros tiene razón. ¿Qué significa ese principio? Que no se puede juzgar dos veces a una persona por un mismo delito. Por una misma causa. O sea que estaría mal formulada la... Para nosotros es una crítica a la ley, que eso habría que reformarlo, no está bien. Ahora, más allá de que la fiscal se haya excusado en eso para no decir, no sigo acusando, porque hasta último momento no quiso decirlo, sino se excusó en su jefe. Mi jefe es el que lo ordenan. Yo no comparto, es mi jefe. No siguieron acusando. Y ya sabemos que es el criterio, y me parece muy correcto, del jefe de homicidios.